Otra de las cosas que también estamos viendo aquí es una serie de guitarras, las cuales están bastante curiosas, porque, ¿qué creen? Son de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, y bueno, ellos tienen varios modelos ahí, precisamente tienen unos que son el Darth Vader, si se puede ver ahí. Este es de R2-D2, y bueno, pues tienen precios bastante económicos, estamos hablando de unos 2.300 pesos mexicanos, son guitarras que, pese al pago de licencias, están a un precio bastante sencillo.